Música Bienvenida formalmente a Garita Mercado para nosotros sinceramente es un honor que tu estés acá tu representación de la Universidad Dominicana no solamente por tener un padre tan famoso sino que porque es un estudiante que lo ha hecho todo muy rápido y sabemos que lo ha hecho muy profesionalmente bienvenida a Garita Mercado Muchísimas gracias, le agradezco la verdad que para mi es un grandisimo privilegio un grandisimo honor el que me haya invitado en el dia de hoy y poder ser parte de esta nueva edición pesada de Garita Mercado Muchísimas gracias Como este ha agradecido y parece que el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha dado un poco de resultado ¿Tú eres un poco de ser el rendimiento acá? Bueno, es un momento Si claro, lo que es lo que hago de hecho, la última edición en la cual salió la oficina abogada donde hay trabajo bueno, la vida completa o sea que sigo con la revista Mercado Sí señor, el mundial también ¿Qué te parece como tal economía dominicana? La economía dominicana me parece que va en aumento va se sienta, va ascendiendo de manera positiva Puedo decirle que el gobierno actual está haciendo un grandisimo trabajo por cada vez implementar nuevas maneras para manejar la economía y la verdad es que vamos creciendo de manera nueva La verdad es que sí quizás tuve el privilegio de ver algunas cosas un poco más de cerca que otras y la verdad es que las obras están ahí Podemos decir que durante la gestión pasada del gobierno del Partido de la Universidad Dominicana pudimos desarrollar muchas obras que hoy en día quedan que podemos utilizar ¿Qué te parece como tal economía dominicana? ¿Sí señor? ¿De cuánto? Desde hace aproximadamente 6 meses Tengo impartido mi comité de base Actualmente trabajo en la firma de abogados Valerio de Miguel Rojo con el realista Miguel Valerio Tengo un año ya trabajando con él He aprendido... He adquirido cualquier cantidad de experiencia Me considero ya un granista tuyo, granza de él Y mis aspiraciones virtuales serían quizás volver a la oficina de mi padre Fernanda se asocian Después está abierto a un labor Pero mi sueño sería poder regresar a la oficina que hay en tu momento y poder retomarla y hacerla crecer Bueno, la verdad es que es un tema que cuando yo era niño siempre lo veía Que salía con su todo y su raro y bueno Sé que en el sustento de la familia de nosotros que mi padre fue salir llegar a él O sea que me trae un recuerdo bonito Y la verdad es que hiciera este como el oficino Porque Miguel Valerio es el abogado de mi padre y la verdad es que es un grandísimo ejemplo, entonces yo entendí que hice al principio, debía de aprender con él para luego yo solo, moverme a la oficina. ¿Ya te ha tocado un instrumento en general? Sí, claro, numerosas veces. No se puede, sin él hubiese llegado tan lejos. La prudencia siempre, prudencia y humildad siempre. Sin educación no tenemos nada. Veo que el gobierno actual, por ejemplo, ha implementado numerosas nuevas maneras de poder hacer que el joven se mantenga en el colegio, se mantenga o salga, desde las tantas institucidas hasta la construcción de mil escuelas más para que más muchachos puedan tener la oportunidad de poder llegar. y entiendo que el desempleo es un tema que poco a poco se va reduciendo. Poco a poco vamos llegando a un punto donde queremos llevar eso que no vamos a llegar existiendo. Sí, sí, sin duda, sin duda, la verdad es que la poca oportunidad que quizás han tenido es un tema preocupante, pero le aseguro a todos los jóvenes que mientras eduquen, mientras estudien y mientras no abandonen sus estudios, todo oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!